No solamente es altamente volátil y se enciende al contacto con el aire, también es venenoso y puede provocar la pérdida de porciones enteras del cuerpo. El fósforo blanco es uno de los elementos químicos más peligrosos y su uso en contextos bélicos es motivo de debate desde hace décadas. Los efectos en la población son devastadores, pero por algún motivo no se considera armamento químico y su uso está permitido parcialmente. En el año 2022, este debate salió nuevamente a la luz después de las sospechas de que Rusia utilizó bombas de fósforo blanco en zonas urbanas de Ucrania y que muchos califican como un crimen de guerra. Pero, ¿cuál es el motivo del uso de esta arma? Y, ¿por qué es tan peligroso este temible elemento? No te preocupes que aquí te lo explicamos todo. Empecemos haciendo un muy breve repaso por su historia. El fósforo fue descubierto hace 300 años por el alquimista alemán Henning Brann, quien tuvo la curiosa idea de hervir orina, evaporarla. El residuo luego fue filtrado hasta obtener un nuevo e inestable elemento. Este producto accidental se transformó en un veneno muy popular entre los asesinos de la época. El único inconveniente es que brilla en la oscuridad, por lo que era muy sencillo detectar si se había utilizado. Sin ponernos demasiado científicos, es importante saber que el fósforo puede existir en varios alótropos, que son básicamente versiones. Los dos alótropos más comunes son el rojo y el blanco. Este último es altamente tóxico y reacciona violentamente al contacto con el oxígeno. De hecho, es tan peligroso que debe ser almacenado bajo agua o cubierto con parafina para evitar su combustión espontánea. Para que tengas una idea de su apariencia, este alótropo es un compuesto parecido a la cera, pero mucho más sólido con un color entre blanco y amarillento y un olor similar al ajo. Como ya se mencionó, el fósforo blanco se enciende al contacto con el oxígeno. Primero emite muchísimo humo tóxico y al alcanzar cierta temperatura, la estructura sucumbe y se enciende como una bengala. Por esta cualidad, ha sido utilizado como munición incendiaria por numerosos ejércitos alrededor del mundo, incluyendo a Rusia, Reino Unido, Turquía y Estados Unidos, y no siempre como un arma. Debido a su composición, los incendios provocados por fósforo blanco son más difíciles de apagar que aquellos causados por combustible regular. No es suficiente rociarlos con agua o cortar el acceso al oxígeno y unos escasos 30 grados centígrados. Pueden ser suficientes para que este material vuelva a ser una bola de fuego y chispas. Además, la sustancia se vuelve pegajosa y se adhiere a muchas superficies, incluyendo la piel y la ropa. En este aspecto, tiene algunas similitudes con el infame Napalm, el cual fue utilizado en la Guerra de Vietnam. Aunque el poder de quema del fósforo blanco es menor, las quemaduras con fósforo blanco son especialmente dolorosas, ya que ésta carcome la piel y la grasa corporal de inmediato. En la superficie se genera un fuego amarillento que penetra el tejido hasta llegar al hueso y, de no tratarse correctamente, puede volver a encenderse. Una cera volátil que genera fuego y humo al contacto con el aire. No es difícil entender por qué los ejércitos encontraron utilidad en este peligroso elemento hace varias décadas. Uno de los usos militares más frecuentes del fósforo blanco son las bombas incendiarias, es decir, dispositivos diseñados para prender fuego en una zona específica o destruir equipos importantes. Esto claramente resulta especialmente destructivo en ámbitos urbanos y espacios cerrados. Pero eso no es todo. Al combustionar, el fósforo blanco genera una espesa nube tóxica de pentóxido. Esta reacción química se ha aprovechado para crear bombas de humo capaces de ocultar el avance de carros de combate y tropas. Como ya se dijo, ese es otro de los usos no letales que se le da al fósforo blanco. Por ejemplo, los tanques británicos Centurion lanzaban cuatro granadas de fósforo blanco para generar una pantalla de humo que los cubría del enemigo y les permitía operar en secreto. Claro, esto no ocasiona daños significativos a la estructura del tanque, pero los efectos en humanos sí pueden llegar a ser letales. Los síntomas más leves son dolores abdominales, náuseas y vómito en caso de inhalación. Puede quemar la nariz y garganta, ocasionando tos y problemas respiratorios que irán agravándose con el correr de los días. Los ojos y la piel son dos de los órganos más afectados, con irritaciones y quemaduras realmente dolorosas. De no recibir tratamiento, las heridas y la intoxicación matan a la persona afectada en menos de una semana. Gracias al destello lumínico que genera al encenderse, muchos ejércitos utilizan fósforo blanco como herramienta para iluminar y marcar áreas objetivo. Así lo ha hecho el Reino Unido en ejercicios militares en países como Kenia. El problema es que, como cualquier sustancia de este tipo, no distingue equipo de humanos o militares de civiles. Las quemaduras químicas resultantes del fósforo blanco se presentan como una necrosis de color amarillento. Las cualidades moleculares del fósforo blanco le permiten penetrar rápidamente la piel humana. Esto ocasiona que las heridas tarden muchísimo más en sanar, aunque los detalles sobre los efectos del fósforo blanco en la piel humana no han sido estudiados tan en profundidad. La doctora Rola Hallam, quien trató a víctimas de quemaduras en Siria y otros pocos de combate en Medio Oriente, declaró en una entrevista que, Las armas incendiarias como el fósforo blanco causan quemaduras devastadoras y son mucho peores que cualquier quemadura convencional. Pueden atravesar todo. Imagínate que pueden atravesar hasta metal. ¿Qué esperanza puede tener la carne humana? Como muchísimos químicos, su efecto no solo es la quemadura inmediata, sino también la acumulación en el organismo. Se estima que solo con quemaduras superficiales el daño en órganos vitales puede ser letal. Además, el contacto prolongado con ambientes donde se emplea fósforo blanco hará que este elemento se acumule en la zona de la quijada, un estado conocido en inglés como Fossey Joe y en español como Fosforo Necrosis. El tejido de la quijada se necrosa y comienza a deteriorarse con manchas muy desagradables. La infección causa daño cerebral y la caída de los dientes. Entonces, ¿cómo puede seguir utilizándose un elemento tan peligroso? Pese a todo lo dicho, la realidad es que su utilización no está prohibida. Lo único que existe son restricciones para no lanzar bombas de fósforo en regiones habitadas por civiles. En 1993, se aprobó en la Convención sobre las Armas Químicas un tratado para controlar este tipo de elementos, el cual está en vigor desde 1997. Un total de 193 naciones han ratificado el tratado entre ellas. Se encuentran Rusia y Estados Unidos, dos de los países que más han utilizado este armamento. Durante la intervención estadounidense en Afganistán, el Pentágono reconoció el uso de armamento con componentes de fósforo blanco. Una de las estrategias más comunes era lanzar una bomba de este químico en los escondites talibanes. Una vez que los militantes salían despavoridos, eran recibidos con fuego de artillería. Las tropas bautizaron esta estrategia como «Shake and Bake» o «Ajita y Ornea». El sentido está muy claro. También, en 2019, se reportó la utilización de bombas de fósforo blanco en zonas civiles por parte del ejército turco durante sus incursiones militares en Siria. En aquella oportunidad, se elevaron denuncias y se solicitaron investigaciones. El problema es que este peligroso elemento se encuentra en una especie de zona gris, ya que no se considera arma química. Y no es ilegal su uso, solo está restringido, pero una restricción siempre está ligada a criterios peligrosamente subjetivos. La polémica alrededor de estas armas se puso de relieve nuevamente durante marzo de 2022. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de lanzar bombas con fósforo blanco en regiones civiles. Esto violaría el tratado que te cité previamente. El bombardeo habría ocurrido el 24 de marzo y el saldo letal habría sido de cuatro personas. Expertos estadounidenses señalaron que esa escalada es parte fundamental de la doctrina bélica rusa a la hora de socavar defensas enemigas. Desde el gobierno ruso, por supuesto que han refutado por completo estas versiones y calificaron a la acusación de Zelensky como «propaganda». Dmitry Peskov, vocero oficial del Kremlin, declaró que Rusia jamás ha violado tratados internacionales. Por más grotescos y repugnantes que sean estos resultados, también es cierto que el armamento químico rara vez tiene la misma letalidad y poder destructivo que el armamento convencional. Aún así, el daño que genera en sus víctimas es inhumano. Por el momento, las acusaciones ucranianas no pueden ser 100% verificadas. Eso no quita que la utilización del fósforo blanco continúe siendo una realidad en los combates modernos. La amplia documentación sobre sus devastadores efectos en la salud humana aún no han servido para reforzar las limitaciones de este tipo de armamento. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos a la próxima.